hola hola cómo están bienvenidos a mi canal ya estamos de vuelta aquí en las actividades con el objeto de su canal favorito racoon 28 y hoy hoy tenemos actividades de forza motorsport antes que nada un sobrito chico chicas gracias muchas gracias por el apoyo se agradece bastante ya saben un like un comentario nos ayuda a seguir creciendo y pues a que nos distribuya el papá youtube para que más gente nos vea y pues bueno espero que les guste el contenido que tenemos hoy tenemos el evento de exhibición de recompensas del pagan y de combustión tour ya es la última serie de eventos de la esta semana que acaba de pasar ya está que está corriendo ya llegaría el nuevo evento y perdón les de exigual pues si el nuevo evento pero ya hoy tenemos lo que es de exhibición lo estuve corriendo ya clase ya corrimos ya calamos ya y todo ya lo mejoramos incluso porque se me hacía medio injusta la situación después les platicaré si hace falta pero bueno ya estamos aquí y bueno ya para entrar directamente a la carrera le pusimos neumáticos deportivos el faldón delantero el faldón trasero una transmisión y me parece que eso fue todo nada más lo que le pusimos le teníamos algunas cosillas para que estuviera más balanceado y pues ya está ya quedó vamos a lo que es la parrilla nos pronostican de 7 de séptimo a noveno vamos a ver cómo nos va arrancamos siempre en 2 de la dificultad está igual en 8 hasta el tope y de expertos en el reglamento de expertos estamos en muguelo circuito completo sé que traen la que trae ese atrás a ver bueno y es que miren hace unos 51 50 ya me piden unos 54 y yo pude hacer unos 56 me parece 56 156 nos vamos hasta hasta el último 155 154 así quiero ver el de allá el que tiene que sabe que tienen en el techo este todo sabe pues bueno comprobamos combustible en neumáticos ahí está ponle para 4 listo estamos listos para correr vamos a iniciar la carrera a ver cómo nos va si se me hace bueno ya ni digo nada a correr captura bien no me guste por afuera no me guste por afuera dios de mi vida vamos 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 estamos en el top 10 todos van pegados la tome mal no me vaya uff uff bien bien nueve vamos por la segunda vuelta tranquilo, tranquilo vamos, vamos, vamos ay dios creo que nos va a tocar defender las nueve bien, ahí nos despegamos un poquillo que se me hace una cosa exorbitante, no sé, o sea, no sé si realmente soy tan malo 1.55 ahora sí lo estoy haciendo se me hace muy exorbitante la distancia, 1.50 no vamos tan despegados vamos, vamos, vamos voy deteniendo todo lo que puedo al de atrás voy por adentro, voy para adentro chihuahua, mira bien, no tuve opción, no tuve opción ok, ok, nueve, nueve, dios, estuvo decente vamos, 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 vamos adiós, nos falta práctica, nos falta desempeño, no lo sé, es que verán, tenemos un 8.57 1.57 1.51 nuestra habilidad supongo, supongo pues bueno espero que les haya gustado el video y yo ya saben denle like, compártanlo, comentenlo, suscríbanse si les gusta, si no saben por dónde y sin más, por el momento no me queda más que darle las gracias por el m, ya saben que estén bien y hasta la próxima, bye bye adiós